Hola, mi nombre es Sabrina Solís y mi deporte es badminton. Mi papá jugaba badminton de hobby y él fue el que trajo el badminton a San Luis y nos empezamos a crecer como asociación y fue cuando empezó el badminton a sobrevivir. Bueno, primero éramos mis hermanos y yo y bueno, fui el primer nacional y me fue bien, clasifiqué al Panamericano Junior y quedé en tercer lugar y pues desde ahí ya empezaron mis bases, después ya estuve en la selección juvenil todo el tiempo y bueno, ahorita ya soy seleccionada profesional. Los recursos de un deportista son a veces muy escasos y igual la competencia en el deporte mexicano a veces es favorable o no para un deportista y yo creo que han sido esos los obstáculos. Pues bueno, el primer logro que tuve como deportista profesional fue clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China y donde quedé en noveno lugar y yo creo que ese ha sido hasta ahorita la competencia más importante que he participado y bueno, ya como deportista profesional he asistido a los Juegos Centroamericanos, a los Juegos Panamericanos y bueno, ahorita mi preparación es a Tokio 2020. Antes y después siempre estuve muy motivada, teníamos la presión de que México tenía que ir por medallas y igual como delegación que pues México era potencia a nivel centroamericano y pues me sentí bien, todos los partidos los di bien y yo creo que estoy feliz con el resultado. Pues bueno, mi familia es la que siempre me ha apoyado en esto del deporte, yo creo que se lo debo todo a ellos y pues cada partido que estoy en la cancha, cada punto, siempre es para ellos. Pues bueno, ahorita estoy en preparación hacia los Juegos Olímpicos, de hecho el ciclo pasado quedé a pocos lugares de clasificar a Río, entonces ahorita la preparación es fuerte y bueno, la meta es clasificar a Juegos Olímpicos Tosco en Reino. Pues bueno, que siempre sigan soñando, que los sueños se cumplen, que siempre tengan un objetivo en claro, y bueno, que todo ese camino hacia ese objetivo es lleno de disciplina. No, pues muchísimas gracias por difundir a los deportistas mexicanos y potosinos y bueno, más que nada a este deporte que no se conoce tanto, agradecerle a toda esa gente que nos va a leer.